Aquí en mi corazón tu manda Y tu pones las condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tu tienes muchas cosas buenas Que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones Por ser el dueño de tu amor Tu tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus gerencias Que tu serás la mera dueña La dueña de mi corazón Y decías que no Chiquitito Tú tienes muchas cosas buenas Que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tu tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus gerencias Que tu serás la mera dueña La dueña de mi corazón Y dile adiós a tus gerencias Y dile adiós a tus gerencias